Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bueno... Hago así, rápidamente, rápidamente, hay nadie... Hay una persona aquí metida, tiene que estar ahí metiendo. ¡Ah! Vale, vale. Vale, una cosa, éramos cuatro, pato, éramos cinco, pato, vaya puta rata que somos, ¿sabes? Todos ahí esperando a que saliera la puta cabera. ¡Qué pobrecita la cabera en punto, tío! Ya me jodería. Pero no le quedaba otra. Literalmente, gente, entro a partida y, como dicen por aquí, se salen por patas. Pero bueno, al menos ahora ya juegan todos. Estoy grabando estas partidas en directos, ¿vale? Porque me apetece, la verdad, me apetece. Esas páginas, igualmente las comento como si nada. De hecho, le doy muchas más prioridades... Prioridades. Prioridades a los vídeos. Me mola mucho el tema de grabar, porque luego me los veo y tal. Sin embargo, si los veo de un directo... Si yo veo una partida sacada de un directo en el que estoy ahí pendiente del chat, es como que me aburre, tío. Sin embargo, si yo estoy comentando la partida como si estuviera con vosotros de tú a tú, me gusta. ¿Qué he cogido antes? Un cero. Vamos a coger con cero. Okidoki, okidoki, okidoki. Pero, por temas de probabilidades, no quedaba otro que la cabera estuviera ahí, en esa esquinita. Porque al ver así rápidamente con cero cómo estaba todo puesto y tal... Pues esta vaina. Vamos a jugar con mi amigo cero. Que hace mil años no jugó con esto. El Pablo, full borracho, me dice... No, ya han hecho oficial los de Remusys Mobile la fecha. Digo, pues si ha dicho nada allí. Que de hecho no dicen ni la fecha. Dicen literalmente que he tenido todo. Eso es en garaje, ¿no? Creo que sí. Garajote, wey. Sí, es garaje. Vale, me sirve igualmente cero por aquí. Me acaba de ir igualmente. Parkour, vale, bueno. Perfecto. Vale, tengo para romper esto. Sí, vamos a romper esto. Creo que tengo el spawn bien puesto. Así que, si tengo bien puesto... Pues no, no se da ni buen puesto ni pollas. He escuchado una explosión. Se me hace mi spawn killing. A run out. Se está más cerca de la puerta, tú. Perfecto... Vale. Tienen el puto al contrario, eh. Me cago en 10. Estoy con puertas y ventanas. Ven aquí. Definitivamente el lado más alejado del mapa, tú. Madre de santa madonna. No, 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 no. Estoy llegando, Gerardo. Madre de santa. Que llego. Tranquila, ahora que me maten de faunking. El día de puto locoso. Vamos a ver atrás mi compi. No va a ser que me mate. Vale. ¿Dónde coño iba yo? Yo no me acuerdo. Ahí va aquí. No, esto no. No tengo la info de abajo. Tenemos notas aquí. Vale, abajo puede ser que nadie nadie. O sea, la misma es neta posi. Vamos a observar un poquito. Quiero observar esta... Dame la cosa. ¿Tenemos alguien abajo? Arriba. Voy a subir por esta escadera, eh. Un minutito. Me marca mi compa. Tengo al lado. No, está abajo, me parece. Oh, mira, mira. Está arriba, mira. Camaritas. Vamos. Te he montado aquí. Ah, solo era uno. Pues pensaba que está aquí a la izquierda. Por la marca que me han hecho. Por el ping que me han mostrado. Toma. Patilla de goma. Pero creo que está bastante guay para... Para la seguridad zona, eh. Gente incluso para el rain. Por el tema de información que sacas, tío. Porque como... El objetivo es claro. Es... O te metes o... O extraes al rain. Es decir, te metes a seguridad zona o extraes al rain. Creo que es bastante bueno, tío. ¿Con qué vamos en defensa? Una cocina. Vamos con una class. Soy tremendamente malo con class, eh. Os lo digo. Tengo la P10. Super shorty. Soy muy malo, eh. Soy tremendamente malo con class, eh. Pero por el hecho de que... Tarda mucho... Porque me confío. Estoy acostumbrado a jugar con montaña. Que tardas mucho menos en cambiar de escudo al arma. Pero... Aquí es que tarda dos horas, tío. De una cosa y otra. La verdad. Un poco... Un poco XD, por así decirlo. Esto es la posición de cocina. Esta es la que estaban ellos antes. Algo que tarda. Vale. Dos segundos, prácticamente, eh. Madre mía. Sí, realmente dos segundos en sacar el arma, tú. Madre mía. Le van a poner... El arma por el culo, tú. Qué pena. Recior Samo. Ah, digo. ¿Cómo estamos ganando esta partida cuando habiendo matado solo esto? Toma, la trampilla. Trampilla queda adentro. Punto. Hay quien para hacer esto. En el de arriba. ¿Y a alguien? A alguien le ha sudado dos porros. Y a subir ultra lento, loco. Un segundo. Un segundo. ¡Hola, poiii! Es que sí que voy, pero que voy. Lo he vuelto lento, tío. Alguna acaba el gatao. Madre mía. Mire, tienes que hacerle dar tres vueltas mientras que me da arma. Ya. Te que doy la vuelta y tal. Que me da muy mal. Para abajo, venga. Me confundo con esa mierda, con que es un dron, tío. Vamos a poner nena en punta. Nadie que los parió. Cerrada. Escucho el escudo, pero soy yo, ¿no? Claro que sí. Segadita. Hola, buenas tardes. Ahí va a venir gente, eh. Va a venir gentecita. Contra mis compis. Vale, este me cubre tu burón. Eh, caí. Buen ping. Deja que me vean. Está pasando nada. Caí. Estilo serie. Estoy f***ed. El caí es que no viene para abajo, tú. La madre que lo parió. Voy a ayudarle. Voy, 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 voy. Bueno, ping. Ven. Estoy horrible con el puto esto, tío. Porque encima tarda dos horas. No sé cuando salí. Me cago en su p*** madre. Me cago en todo lo cagable. ¿La que me lo habrá visto? No. Sí la he visto, tío. Bueno, pues mira. Prefiero que hayan ganado esta ronda, la verdad. Gente, no quiero irme a esta partida sin jugar bien con Glass. Se me da horrible, tío. Se me da como el p***o culo. Me estaba poniendo nervioso con el caí. Y con el caí que está conmigo. Caí que viene. Venite. Venite. Antes de hablar alguien para aquí. Así. Este. Es que he visto que le llamaba Oscar. Máyer. He dicho, coño, español, pero no. Es por el modo... Es verdad. De todas partes tengo que decirlo. Los nombres de aquí son por el modo streamer. Vale. Otro nombre. Oscar. Que no. Que no. Que no. A ver. Cogelo tú. Cogelo tú. ¿Quién es el Oscar? ¿Y para qué quiere un bandit? Si se pilla caíd. No. No entiendo por qué quiere... ¿En qué presión estamos? En esta. Que ya lleva dos rondas. Digo, pero si te coges caíd, ¿para qué quiere un bandit? Vale más atrás de nosotros aquí abajo. Aunque realmente da igual ahí abajo. A ver. No da igual, pero... Vamos atrás de nosotros. Tenemos para abrir rotaciones. Hostia. Me da todo... Tengo la tirria. Tú. Tienes que hacer cosas en el caso. Creo que de entre todos los escudos, o si no, me parece... Horrible. Horrible. Esto quiere cerrarlo. Tenemos cinco. ¿Podríamos cerrarlo? No. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacer esto, tío? Se tiene que quedar aquí defendiendo. Entiendo que sí. Vamos a ver en primer plano cómo matan a este señor. Bien. Me ha matado que grande. Me va a procurar el del fondo. Salto. Salto. Me piro. Me piro. Han saltado. Me la llevo. Vale. Vale. Nadie tiburón. Turu. Si no lo veo, tío. Me tiene que controlar el tiburón. Creo que no puedo. Vale. Tiene uno dentro. ¿Tengo aquí? No. Toro. 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 Vale. Tenemos uno en baños. En duchas. No tenemos mute, ¿no? Ah, sí que tenemos mute. ¿Y dónde ha puesto alguno? ¿Tú gole? No tiene nada. Estoy tendría que tener cuidado con tu brava. Tío. Vale, bueno, bueno. Cuidado. Los he pillado aquí fuera de la ventana y nadie. Bueno. Y yo voy a pucharme. ¿Hay puss? Madre mía. Hay gente detrás, tío. Madre mía. Hay paliza ahí, tío. Me hay que ir pillando a pisa, tío. Hola, buenas tardes Vamos Quiloto, ¿estás mi compa? A mi amigo Tilín Corre, cógelo Madre, me ha capitado Por favor no mueras, Frost, que estoy muerto Como te mueras Te voy a estar aquí Estoy horrible, ¿vale? ¿Estás conmigo? Toma No, no, que me muero, tonto Uy, tío Venga, esto no está abierto bien No puedo entrar por aquí Te veo Vale, voy a venir izquierda o derecha Derecha No tiene tiempo, ¿eh? No pasa Qué grande No me digo una cosa Vaya puta mierda que soy de con class, ¿eh? Aquí Haciendo la rateada, tú Y sí, muy bien, amigo Muy bien, eso sí Te digo, simplemente malo con class Pero porque es muy lento, tío O sea, te permite cero movilidad, tío Eh, que también lo entiendo, ¿eh? Que antiguamente estaba roto Con el tema de cambiar de arma tan rápido Y de escudo y tal Pero bueno Amigo Como que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Que te veo